El creador de músicas doctas, folclóricas, populares y religiosas, Vicente Guillén Quiararcon, ganó el premio nacional de arte musical en 2016 poniendo punto final a una espera larga de 17 años. El reconocimiento es para un hombre que aportó a la música universal chilena. El reconocimiento es para un hombre que aportó a la música universal.